Hola amigos y amigas, en este video os voy a enseñar este slime amarillo y lo voy a mezclar con estas perlitas lo primero, vamos a abrirlo wow está así, pijajoso mirad, parece un postre toma, culito, 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 culito bueno ay, mejor, oh, y se ha congelado parece un moco de elefante wow huele bien, huele a limón y si lo volvemos a meter, hará un ruido un pedo que pedo reti que se ha tomado, madre mía vale, mirad está super blandito y me encanta el color a ver así vamos a estirarlo oh, una burbuja oh, parece queso o la masa de la pizza o queso porque, que es un mozzarella mirad como se estiró oh, oh ay, 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 ay no mancha vale lo vamos a poner aquí y le vamos a dar un masaje lo dejamos así lo dejamos así un poquito estirado para que huele más vale super blandito super blandito una serpiente una serpiente una serpiente ahora soy una momia o una venda bueno vamos a echarle a una perlita, vale tengo estas perlitas tengo estas perlitas bueno echamos alguna así parece un helado que le estas echando como azúcar o ay, dios que chulo vamos a echarle estas blanquitas que también pueden quedar muy bien así crees que va a quedar bien chicos espero que si esta blanquita aquí vale, listo tiene buena pinta eh mirad parece una cara mirad los ojos la boca y tiene granos no es ay 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 lo siento cara se sale se sale alguna eh que chulo que chulo mira que chulo mi 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 parece un helado a ver cuánto se puede estirar ya les se ven chicos si este vídeo tiene mucho apoyo yo hago un vídeo con este slime el mismo echándole purpurina de muchísimos colores así que apoyad este vídeo y que tenga un montón de visualizaciones mirad como ha quedado oye molaría una masa de pizza así con perlitas de colores bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo ya